Hola que tal amigos de youtube en este tutorial les estaria mostrandoles la aplicacion de facebook oficial para lo que seria windows 8 y windows 8.1 Esta aplicacion es completamente gratis para lo que les decia que es windows 8 y windows 8.1 Lo que estaremos haciendoles es irnos a lo que seria la windows store y descargarnos esta aplicacion de facebook Si se nueva en la tienda, gratis, esta aplicacion tiene una calificacion de 4.1, calificacion media Y pues lo que vamos a hacer es descargarla, vamos a dar un clic en instalar, tiene un precio aproximado de 11.9 megas Nos va a salir una pequeña notificacion extensiva de instalando facebook y aqui nos aparece pendiente Ok, voy a empezar a cargar y nos aparecera esto de descargandose Despues de que llegue un poco mas de la mitad y ya esta en ese punto va a dar la opcion de instalandose Instalandose listo ya esta y nos saldra esta pequeña notificacion que dice se instala facebook Vamos a cerrar la tienda y aqui nos aparece lo que seria el icono de facebook la app oficial Lo que vamos a hacer es dar un clic para abrir la aplicacion esta facebook y nos aparece email y el password Ok, vamos a ingresar nuestro correo, yo lo voy a censurar y lo que es la contraseña Vamos a dar un clic en login Eh, se me obligue a decirles que esta aplicacion esta en ingles y no es posible ponerla en idioma español Ok, aqui nos aparece si quieres permitir que facebook se ejecute en segundo plano Que es para que nos aparezcan notificaciones en lo que seria la pantalla de bloqueo Vamos a dar un clic en permitir Ok, eh, esto es lo que es la aplicacion Eh, vamos a mostrar las opciones de poco en poco Eh, pero rapidamente Aqui esta la barra de busqueda Eh, share, eh, nuestro perfil Eh, favoritos Esta noticias, mensajes, ubicacion, eventos, amigos, fotos Más abajo en page, esta, si tienes una fanpage Eh, te va a aparecer tu pagina de facebook Eh, nos aparece grupos En que grupos estas asunciados Y configuraciones, que son las checkings Eh, reportar un problema Ayuda, o logo Eh, para cerrar sesion Eh, pues aqui estamos en la opcion de new feed New feed, eh, new Que son las noticias mas recientes Los estados Eh, en lado derecho Superior En lado derecho y superior En la esquina Tenemos Los tres categorias Que es Solicitudes de amistad Tenemos Notificaciones Eh, mensajes Perdón Y lo que seria Notificaciones Si Al lado Eh Al lado O lo que seria En la parte de abajo De esas tres categorias Tenemos lo que seria Eh El chat Ok Eh Asi que Esa es la aplicacion Es muy buena Espero les haya gustado Este tutorial Y Espero les sirva Eh Para que se pueda instalar Correctamente Deben de tener Todas sus Actualizaciones Instaladas Y No tendran Ningun problema Al instalarla Asi que Espero les haya gustado Asi que No olviden de suscribirse De darle like al video Y nos vemos Hasta la proxima